¿Te has preguntado alguna vez cómo algunas personas logran mantener sus hogares impecables y relucientes sin esfuerzo aparente? Hoy te revelaré un producto mágico que ha sido el mejor secreto guardado de muchas expertas en limpieza. Prepárate para sorprenderte. El vinagre blanco es el producto mágico que puede cambiar por completo la manera en que limpias tu hogar. Este sencillo y económico ingrediente es un verdadero milagro de la naturaleza, con propiedades que lo convierten en una herramienta indispensable para cualquier hogar. Te preguntarás cómo algo tan común puede ser tan efectivo. Aquí te explico cómo. 1. El vinagre blanco es excelente para limpiar y desinfectar superficies. Simplemente mezcla una parte de vinagre blanco con una parte de agua en una botella con atomizador y utiliza esta solución para limpiar mesas, mostradores y otras superficies. No solo eliminará la suciedad y los gérmenes, sino que también dejará un brillo impecable sin residuos químicos. 2. Di adiós a los limpiadores de vidrios caros y llenos de químicos. El vinagre blanco es todo lo que necesitas para dejar tus vidrios y espejos sin manchas y relucientes. Rocía una mezcla de vinagre y agua sobre los vidrios y limpia con un paño de microfibra para obtener un acabado perfecto. 3. El vinagre blanco es un desodorante natural que neutraliza los malos olores en lugar de simplemente enmascararlos. Coloca un tazón de vinagre blanco en cualquier habitación que necesite refrescarse o usa la mezcla en aerosol para eliminar olores persistentes en la cocina, el baño o incluso en la nevera. 4. Para obtener pisos brillantes y limpios, añade un poco de vinagre blanco al agua de tu cubo de fregona. Esta mezcla es especialmente efectiva en pisos de baldosas y vinilo, eliminando la suciedad y dejando un brillo natural. 5. El vinagre blanco también puede ser tu aliado para desatascar desagües. Vierte una taza de vinagre y una taza de bicarbonato de sodio en el desagüe obstruido. Deja que la mezcla burbujee durante unos minutos, luego enjuaga con agua caliente. El desagüe quedará despejado y limpio. 6. Utiliza vinagre blanco como suavizante natural para tu ropa. Añade media taza de vinagre blanco durante el ciclo de enjuague para dejar tu ropa suave, fresca y libre de residuos de detergente. Además, es excelente para eliminar olores y suavizar las toallas. 7. El vinagre blanco es un poderoso antifúngico. Rocía vinagre sin diluir sobre las áreas afectadas por moho o hongos, deja actuar durante unos minutos y luego frota con un cepillo. Repite si es necesario hasta que el moho desaparezca por completo. 8. Para mantener tus electrodomésticos brillantes y sin manchas, limpia el exterior con una mezcla de vinagre y agua. Esta solución es perfecta para neveras, microondas y lavavajillas, eliminando huellas y dejando un acabado reluciente. 9. El vinagre blanco es ideal para limpiar el baño. Rocía una mezcla de vinagre y agua en las superficies del baño, como el lavabo, la bañera y la ducha. Deja actuar durante unos minutos y luego enjuaga. El vinagre eliminará la suciedad y los depósitos de jabón, dejando el baño impecable. 10. El vinagre blanco puede ser un aliado para el cuidado de tus plantas. Utiliza una mezcla de vinagre y agua para limpiar las hojas y eliminar el polvo y los residuos. Además, es efectivo para mantener alejadas a las plagas de insectos. El vinagre blanco es realmente mágico y es el secreto mejor guardado para mantener tu casa reluciente. No esperes más para probar estos trucos y transformar tu hogar con este producto milagroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!